¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén súper súper bien. El día de hoy les traigo un videíto informativo sobre nuestra mítica ave de fuego Moltres. Ya que en este vídeo hablaré de las fechas, datos relevantes y pequeños tips que sirvan a la hora de enfrentarte al gran Moltres. Pero no cualquier Moltres, señores, sino al mítico Moltres, el Guajolote Macías. Así que si quieres saber las fechas, datos relevantes y de paso un par de consejos para capturarlo, entonces llegaste al canal ideal. Ahora, en caso de que quieras saber únicamente las fechas, en la descripción del vídeo dejaré un índice donde podrás adelantarlo a la información que gustes. Porque sí, acá pienso en todos. Y bueno, sin más que decir, pasemos a presentar a nuestro candidato del día de hoy. Moltres Pokémon legendario de primera generación. Aparece al nivel 50. Solo uno cada tres meses. Esto significa que si atrapaste el de este mes, podrás volver a capturar otro el mes que toque nuevamente. Y, en caso de no haber atrapado el de este mes, podrás volver a capturarlo el mes que viene, pero no se acumularán. ¿Se entiende? Lugares donde aparece. En toda la región de canto, tanto en el pasto como nadando las rutas, incluyendo las Islas Sete. Eso significa que no aparecerá dentro de cuevas ni pescando, por si tenías dudas. Requisitos de aparición. Conseguir las 8 medallas de canto. Meses del año en los que estará disponible. Febrero, mayo, agosto y noviembre. Tipo. Fuego y volador. Habilidad. Presión. Te resta el doble de PP al atacarlo. Y fuera de batalla, tiene la habilidad fusión, que es posible ocuparla para farmear orbes elementales. Si quieres saber más sobre este farmeo, te invito a ver este video. Te dejaré la tarjetita en la esquina derecha de la pantalla por si te interesa. En fin, sigamos. Ratio de aparición. 1 en 8000, según los rumores. Movimientos. Llamarada, tajo aéreo, rayo solar y día soleado. Turnos promedios que tienes para atraparlo. 35 turnos antes de que quede sin movimientos. Claramente, si está dormido, congelado o paralizado, esos turnos pueden aumentar más. Ahora, si se fijan, todos sus movimientos son de tipo especial, por lo que aprovecharemos eso a nuestro favor. Ya que si eres un jugador no tan experimentado y con Pokémon no tan fuertes, te recomiendo llevar un Pokémon que sea una muralla especial, como es en el caso de estos tres. Y de esta forma serás el ser humano más indestructible, incluso para el guajolote Macías. Y como siempre, llevará tu Pokémon cazador ideal. En mi caso, llevo a Esmirchol. Pero Brelom y Paraset también son bienvenidos. Eso sí me salieron bien. Poké Val ideal. Velos Val. Ideal en el primer turno. En Sueño Val. Ideal cuando el Pokémon enemigo duerme. Y Turno Val. Ideal cuando la batalla se prolonga. Al turno 11 alcanza su porcentaje máximo. Información comprobada 100% por Kiu. Administrador de Poké MMO. Y... ¿se nos queda algún otro detalle? Ah, sí. Hay aún un par más. Si vas con un Pokémon con la habilidad Enjambre, Iluminación, Tramparena o Indefenso, primero en tu equipo hará que aparezcan 10% más de Pokémon salvajes. Eso dará más chances de encontrarse con él. ¿Y quién lleva esas habilidades? Cualquiera de estos chiquillos. Enjambre, Iluminación, Indefenso y Tramparena. Así que en el GTL solo asegúrate que tengan la habilidad IA. Y ya para terminar, hay un objeto que se llama Señuelo Legendario. Que aumenta la probabilidad de encontrar el legendario en un 30%. ¿Y quieres saber si sirve? Entonces te invito a ver este video. Donde busqué a Entei con mis únicos 3 señuelos legendarios. Que en ese entonces valían 90.000 Pokédólares cada uno. Así que ojalá que valiera la pena. Por lo que luego de invitarte a ver el video donde hablo de los señuelos legendarios. Te invitaré, luego de eso, a vender esas porquerías. Por lo que es a mí, no me sirvieron para absolutamente nada. Shoot. Triste, pero cierto. Ahora, de igual forma, ve a echarle una ojeada y dale tu like. Y, como último detalle adicional. Cada vez que captures a uno de los 3 míticos pájaros legendarios. Articuno Zapdos o Moltres. Estos te otorgarán 20 orbes elementales. Que sirven únicamente para subir sus zips. O bajarlos. Como quieras tú. Y bueno chicos. Eso fue todo. Creo. Con respecto a nuestro... ¡Cuáco los de Macías! Espero que el video les haya servido. De igual forma, si eres un novato o no tan novato en Poké MMO. Vas a darte una vuelta por mis otros videos. Ya que tengo varias guías que estoy segura que te servirán en algún momento de tu aventura. Desde inspeccionar la moda en distintas regiones. Guías de crianza. Todo sobre Ips y entrenamientos de Eps. Evaluaciones de farmeos. Guías sobre bases secretas. Y más. Todo al alcance de un clic. Así que sin más, nos vemos en un próximo video informativo. Y en caso de que en algún momento se modifique la salida de los legendarios. O alguna información relevante. Lo dejaré como mensaje fijado. Para que en el caso de haber cambios. De igual forma, sirva este video. Y sin olvidar. Obviamente. Agradecer a nuestros geniales pájaros usados. Miu. El loquillo. Digoberto Fernández Martínez. Julián Torocián. Y Acuario. U. Muchas gracias por todo el apoyo. Y también gracias a todos los pececillos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y si esta información te sirvió. No olvides suscribirte y darle a like. Para estar atento a futuras informaciones o guías. Lo que salga primero. Y sin nada más que decir. Se despide su siempre fiel. Cazadora de legendarios. Mesina. Hasta la próxima. Ah. Ah. Y si te quedaste hasta acá. Pon estos emoticones. Así sabré que eres un mesino. Cazador legendario. De verdad. Ahora sí. Chao. ¿Qué? ¿Esperabas un poscrito del mesinaverso? Pero es que es un video informativo. Así que no creo que haya. ¿O sí? No. Creo que no. Chaito. Mesinda, 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 mesinda.